Bienvenido, licenciado José Luis Delgado. Usted forma parte, o es el presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia. Cuéntenos un poquito a qué se debe esta marcha que se va a organizar el día 7. Ustedes están presentando su postura ante lo que tengo entendido es el matrimonio igualitario. Y obviamente, pues, hay temas de la Constitución que están como algo confuso. Cuéntenos un poquito sobre ese tema y en base a qué, entonces, se hace esta reunión para que, obviamente, entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues, entiendan que la postura de ustedes es el matrimonio en cuanto a la mujer y al hombre. Creo que es más o menos la idea. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, no es una marcha, es una manifestación que vamos a tener en la Corte Suprema de Justicia y lo que queremos es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entiendan y reciban el mensaje de que la mayoría de los panameños estamos a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. que las democracias están hechas, construidas en base a eso, a la decisión de las mayorías. Entonces, el mensaje es claro y contundente, que ellos lo entiendan y que los que lo entienden, pues, reciban el espaldarazo porque sabemos que hay magistrados que tienen bien claro que el matrimonio es entre hombre y mujer y que reciban el espaldarazo de que los panameños estamos a favor del matrimonio entre hombre y mujer, de acuerdo a lo que es nuestra tradición, de acuerdo a lo que es nuestra Constitución, la práctica legal hasta el día de hoy. Usted me estaba comentando casualmente que hay algo de inconstitucionalidad o algo de esto se están basando en la inconstitucionalidad del Código de la Familia y que obviamente la Constitución tampoco está regido. Cuéntenme un poquito, explíqueme un poquito legalmente este tema porque si con eso se están basando a nivel internacional para poder implementar el matrimonio igualitario en Panamá, pues, hay algunas dudas y me imagino yo que la gente también las tiene. Hay dos cosas. Primero está el tema de la demanda de inconstitucionalidad o las demandas de inconstitucionalidad que presentaron algunas firmas de abogados ante la Corte Suprema de Justicia diciendo que el artículo 26 del Código de la Familia es inconstitucional porque el artículo 26 del Código de la Familia, como cualquier código, describe lo que no puede describir una carta magna y ese artículo describe específicamente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, ellos alegan que hay inconstitucionalidad porque el artículo 56 de la Constitución Política de nuestro país no dice que el matrimonio es entre hombre y mujer y simplemente no lo dice porque el espíritu del constitucionalista cuando redactó la Constitución de 1972, el espíritu de él es establecido, tiene claro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como más adelante lo redacta el artículo 58 que habla sobre las uniones de hecho. Eso por una parte. Entonces ellos dicen que ese artículo es inconstitucional, pero como saben que la demanda fijada es sobre la inconstitucionalidad y saben que el artículo 26 del Código de la Familia no es inconstitucionalidad, no es inconstitucionalidad y tienen que fallar en base a eso. Entonces están buscando el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están buscando el derecho de lo que han implementado en Costa Rica, en Colombia y en otros países y también están apelando a la intervención de constitucionalistas de otros países interviniendo, interfiriendo en nuestra institucionalidad, en las decisiones que son relativas a nuestras leyes íntimas, patrióticas, nacionales y lo hacen con el fin de presionar para que el matrimonio homosexual sea implementado porque saben que el artículo 26 no es inconstitucional. Ok, en este sentido, de alguna u otra forma, ¿ustedes están de acuerdo con que se haga una unión entre personas del mismo sexo o se oponen rotundamente a eso? Nosotros sabemos lo que dice la ley y la tradición y nosotros estamos dispuestos a defender lo que hemos venido practicando y lo que hemos venido implementando legalmente. No existe un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no existe, eso está mucho más que explicado con el tema de la etimología de la palabra matriz que viene de madre, que viene de eso y definitivamente que eso es un tema que hemos hablado, que hemos desgastado, por supuesto que van a hablar que somos antiderechos, pero nosotros estamos defendiendo el derecho de nuestras familias porque detrás de la implementación del matrimonio entre personas del mismo sexo vienen otras políticas que sí van contra nuestros hijos, que sí van contra nuestra sociedad, que sí van contra nuestras creencias y aún van contra la libertad de culto, que sí es un derecho humano universalmente reconocido. Claro, yo entiendo el punto del matrimonio como tal y que obviamente ellos si tienen algún tipo de unión no puede llamarse matrimonio. Lo que le pregunto es si ustedes están de acuerdo con que en vez de matrimonio tenga otro nombre, porque yo sé que lógicamente en el tema del matrimonio le da derecho a muchas cosas que una pareja de hombre y mujer tiene por ser familia y en base a la familia que nosotros tenemos establecido como uno de los principios fundamentales de la sociedad. Mi pregunta es si ustedes como asociación, o sea, están de acuerdo con que no se llame matrimonio, o sea, que ellos tengan su unión, pero que no se llame matrimonio, sino que tenga otro nombre. Digo yo, por ejemplo. Eso ya le corresponde a la ley determinado. Lo que la ley, lo que la Corte Suprema de Justicia no puede determinar es la inconstitucionalidad del artículo 26. Ya eso es materia legal, ya es un tema de debate, incluso de la Asamblea Nacional, eso es otro debate. Lo que están pidiendo actualmente es matrimonio entre personas del mismo sexo y eso viene tirado de los cabellos, eso no tiene sentido, porque lo han implementado en otros países, lo vamos a implementar aquí. No, nosotros somos un país soberano y tenemos el derecho a la libre determinación de los pueblos, que eso sí está establecido en la Carta de Derechos Humanos, en la Convención de Derechos Humanos Americana. En el caso, ¿qué día es o cuándo es que se va a llevar esta situación a nivel internacional en la audiencia que se va a hacer en la Corte Internacional de Derechos Humanos? ¿Cuándo se va a dar esta situación? ¿Es el mismo día que la marcha, la manifestación pacífica que va a hacer? ¿Es después? ¿Ya se está llevando? Bueno, empezando, no es la Corte la que va a atender a la fundación que está pidiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos y eso va a ser, si no me equivoco, el día de mañana. Nuestra manifestación no es el mismo día. Nuestra manifestación es un día, es el día miércoles 7 de octubre a las 4 de la tarde, porque también tenemos entendido que estos grupos tienen una manifestación el mismo día que van a tener la audiencia con la Comisión Intraamericana de Derechos Humanos. No la vamos a hacer el mismo día porque nosotros no creemos en la confrontación, nosotros no creemos en que aquí hay que irnos a los golpes y a la violencia con otros grupos. Esto es un asunto del derecho, el derecho nos respalda, no hay que ir a la violencia. Así que nuestra manifestación es un día completamente diferente y nuestra manifestación, porque ellos tienen, lo que sí tienen ellos es el derecho a manifestarse. Entonces, se van a manifestar y nosotros nos vamos a manifestar también, pero otro día, para que el mensaje quede claro. En Panamá, la mayoría de los panameños, aunque nos llaman una mayoría silenciosa, la mayoría de los panameños queremos que en este país se respete el derecho interno, porque Panamá tiene ese derecho, el derecho de la autodeterminación. No que vengan constitucionalistas colombianos, no que vengan nueve comisionados en Nueva York y nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para ponernos de acuerdo y decidir qué vamos a hacer con nuestro país. Ok, entonces reiteramos entonces esa invitación para el día 7. ¿Qué organizaciones van a estar allí presentes para esta marcha pacífica y para que la sociedad como tal pueda asistir también de forma voluntaria a dar esta opinión, a sentir ese pensamiento, esa posición, esa postura que tienen con respecto a lo que es un matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Y que va dentro de la constitución, dentro del código de la familia y que obviamente senta las bases de una sociedad, en el caso de nosotros, la panameña. Sí, por supuesto. Los que estamos convocando somos varios grupos, Coordinadora Nacional por la Familia, Fundación Mentores, Fundación Regalo de Vida, el programa Niños por Nacer y muchas otras organizaciones, pero hay muchas organizaciones que ya se están uniendo, de educadores, de padres de familia, ya hemos hecho contacto con mucha gente, hay gente de Chiriquí que está diciendo queremos ir para allá, pero bueno, no es una marcha, es una manifestación y bueno, hay mucha gente, mucha gente y ya por ahí escuché que también va a haber un pronunciamiento de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, Conciencia Pro Vida, hay una cantidad de organizaciones que van a estar allá porque esto es un asunto no de una organización, sino de todos los panameños. Reiterar esas medidas de bioseguridad porque lógicamente van a asistir muchas personas, las aglomeraciones están prohibidas en estos momentos por el tema del COVID-19, entonces pedirle a la población que de alguna manera, pues si van a hacer esta manifestación pacífica, pues que se lleven su, o sea, mantengan ese distanciamiento y esa protección de bioseguridad que deben tener para evitar los contagios del COVID. Por supuesto, es responsabilidad de todos los panameños seguir cumpliendo con las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud, todos las conocemos, mascarilla, distanciamiento social, gel alcoholado o alcohol, pues todos conocemos eso, eso es, eso, pues no está de más mencionarlo, es necesario tenerlo para ese día. Listo, entonces la invitación es para las 4 de la tarde, el día miércoles 7, en la Corte Suprema, en los predios de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo es. Mil gracias por darnos la entrevista y bienvenido siempre a Panamá América, licenciado. Gracias a usted, gracias a usted.